¡Chicas y chicos, suscríbanse al canal! Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy la única, la top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial, Max Bodifo. Y hoy tengo en el canal a una figura pública, especial, la vais a conocer en breve. Vengan con nosotros. Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Santiago Ondo Ayán. Hoy soy el invitado especial en el canal de Max Bodifo. ¡Nos vemos! Bueno chicos y chicas, como os estaba diciendo, tenemos a una figura pública aquí sentadito. ¡Mírenme qué cuqui! Bueno, estamos con Tiago y él nos va a hablar un poco sobre lo que ha sido su trayectoria como escritor. En principio nos va a decir quién es Tiago, cómo surgió Tiago el escritor. ¡Estás! ¡Bien! ¡Feliz de que estés aquí! Sí. ¡Finalmente! Bueno, antes de hablar quién es Tiago, me gustaría comentar un poco cómo me surge la chispa de escribir. Resulta que en la ciudad de Bata vivía con la hermana mayor de mi padre. Es una mujer que la encanta leer. Y cada vez que me portaba de una manera no formal, ella me castigaba a leer un libro. Es que la tengo que comentar, es decir, resumir de qué va el libro. Era mi estilo de vida. Sin darme cuenta, ella plantó en mí un hábito que terminó siendo una costumbre. Y años después, pues mi padre me manda en el seminario Menor Juan Pablo II de Bata. Pues ahí teníamos una biblioteca muy grande. Pasaba mucho tiempo en la biblioteca, leyendo libros, curioseando. Desde el seminario es cuando empiezo a tener esta relación. Santiago-Libro. Libro-Santiago. Y pues ahí surge la chispa. Mi chispa de querer escribir. ¿Quién soy? Pues yo me defino como una persona positivista. Una persona que cree que se puede conseguir todo si se trabaja y si se propone. Me considero una persona que se reinventa aun cuando ya no hay otras opciones. Me considero una persona en la que uno de los objetivos que tengo en la vida es dejar un legado que cuando yo ya no esté, pues te puedas seguir hablando de mí. ¡Guau! O sea, lo que has compartido es un poco profundo, sobre todo para los guineanos, porque no tenemos la costumbre de leer. Entonces, muchos se van a preguntar, ¿castigarte leyendo? ¿Por qué? Porque honestamente en Guinea no tenemos la cultura de leer y para muchas personas es un castigo tener que leer. Incluso hay un dicho que dicen, si quieres esconder algo de un africano, ponlo en un libro. Efectivamente. Así que me parece irónico porque luego una cosa que parece que está en desventaja para ti, al final llega a ser tu gran ventaja. Efectivamente. Así que me alegra mucho que lo hayas aprovechando. En principio, te digo, Hortensia, era muy difícil. Imagínate, saliste anoche con los amigos y al día siguiente te dicen, oye, lea todo ese libro y me lo resume. Era un reto. A veces yo lo que intentaba hacer es, si leo el título, miro un poco el índice y voy autodesarrollando para poder decir las cosas. Pero como mi tía es una buena lectora, me decía, eres inteligente pero no has leído este libro. Así que tienes que leer el libro y comentarme qué es lo que has aprendido del libro. Qué bombón de tía, ¿no? Sí, es un castigo que la verdad yo te recomiendo en un futuro cuando tengas hijos que lean los libros. Debes castigar a vuestros hijos hasta que lean los libros. Es algo nuevo que voy a añadir a mi carta. Ok. Chicos y chicas, seguimos con esta gran aventura. Si habéis llegado hasta aquí, sabéis que es lo que tenéis que hacer. Suscríbanse y formen parte de nuestra familia. Aquí seguimos con Tiago. Y él nos va a contar qué es lo que le inspiró a elegir el género del que escribe. Escribo el género de desarrollo personal. El género de desarrollo personal es un género que ayuda al lector a que pueda creer que se puede conseguir y alcanzar ciertos objetivos. Vivimos en una sociedad en la que la gente cree que no pueden llegar a alcanzar sus objetivos. El género de desarrollo personal viene a darte un valor añadido dentro de tu base o tus conocimientos. Yo mezclo lo que es el desarrollo personal con un poco de fe. Es decir, fe por haber pasado en el seminario y leer también libros que tienen relación con esta temática. Yo creo que el positivismo, si se mezcla un poco con las sagradas escrituras, termina de ser un positivismo de fe. Porque cuando se espera o cuando tienes un objetivo trazado, automáticamente necesitas otro soporte. Y este soporte lo llamo la fe. Sí. La fe aquí no es las religiones o las iglesias. Es simplemente creer que puedo llegar a alcanzar este objetivo. Ciertos lectores me han pedido que si puedo intentar escribir otro género, estoy mirando la posibilidad de hacer una novela erótica. ¿Por qué? Con la sencilla razón de que mis lectoras me lo piden. Ok, son muy egóticas. Sí, son muy eróticas. Me lo piden y la verdad no me es tan fácil ni tan difícil, pero no es mi estilo. Pero yo creo que puedo reinventarme, intentar hacer una novela en la que entretenga a una de mis lectoras y que sientan esto que quieren sentirse. Quiero ser la protagonista, por favor. Bueno, ya lo vamos mirando. El futuro son los jóvenes, pero es que los jóvenes que tenemos, la verdad es que hay mucho que preguntarse. Y con mensajes como los tuyos y de muchos otros escritores que se están reinventando, que están tomando esto como su deber, que estáis haciendo un buen trabajo, yo creo que vuestros lectores van a estar muy agradecidos de por vida. Sí, así es, Bolipo. Fíjate en una observación. Si le preguntas a un joven cómo estás, muchos de ellos dicen, bien, más o menos. Es decir, ni siquiera creen que están bien. Yo creo que esos jóvenes necesitan un empujón más, necesitan un motivador o un libro o una persona que les diga. Tú puedes llegar a decir bien con todas las energías, aún en tu presente, cuando no estés bien. Sí. Porque cuando dices que estoy bien ahora, no es que lo quieras vivir ahora, es que lo quieras vivir quizá mañana o pasado mañana. Puesto que yo creo que escribir libros de género, desarrollo personal, es uno de los mejores géneros que se necesita en sociedades, en vía de desarrollo o de tercer mundo. Sí, ahora, por favor, nos gustaría que nos hables de tu primera obra, que es lo que te inspiró a escribir esta gran obra. Y no solo eso, ¿qué es lo que te inspiró a titularlo de esta manera? Porque está en latín, ¿no? Sí, sí. ¿Qué significa Inmortali's Secret Father y cómo es que te funcionó este gran trabajo? Sí, déjame tocarlo un poco. Gracias. En las que, pues, cuando tú ya no vivas o ya no estés vivo, pues se puede hablar de ti. Voy a tomar un ejemplo de Nelson Mandela. Yo no tuve la oportunidad de verme con Nelson Mandela, pero sé hablar de Nelson Mandela todos los días. El ser humano que no trabaja para dejar un legado es un ser humano que termina en el olvido. Porque te lo digo con la sencilla razón de que, pues, hay muchos libros no publicados que están a día de hoy enterrados en el cementerio de Langema, en el cementerio de Santa Cruz. Entonces, hagamos lo que queramos hacer en la vida. Intentemos tener como objetivo empezar huella. Huella positiva. Entonces, Secret Father no solo tiene este enfoque, tiene una combinación de historias, de sucesos, de experiencias que han vivido cierta gente. Y que he creído oportuno compartir estas historias porque creo que pueden llegar a inspirar al lector. Ok. Ahora háblanos de tu segundo libro. De hecho, esta obra es súper reciente y es un gran hito para él porque es una colaboración con una escritora argentina, ¿verdad? Sí. Y se llama Alessandra Waitomo. Pues, ahora vamos a hablar de la gran obra de Tiago. Miren, una de las cosas que a mí más me gusta es la portada. Es fascinante. La obra se titula La contraseña de tu éxito. Yo creo que el éxito, Hortensia, tiene unos dígitos. Y entonces, el conjunto de estos dígitos forma una contraseña. Nuestra tarea, cómo descubrir los dígitos que componen la contraseña de tu éxito. Voy a dar un ejemplo. Te propones a ser periodista y dentro del mundo periodístico tienes un conjunto de piones, parámetros que te moldean a ser un buen periodista. Muchos de nosotros solemos rendirnos por no querer trabajar en los dígitos. La coautora y yo hemos creído oportuno revelarnos o sacar a luz estos dígitos que componen la contraseña dentro del objetivo en el que tú quieres llegar a alcanzar. Esta obra, pues, tiene una mezcla. Nosotros intentamos extraer los dígitos de la contraseña en los cuentos de, en este caso, Argentina y los cuentos Bantú. Si quieres conocer un poco las fábulas de Guinea Ecuatorial, lea este libro. Si quieres conocer un poco las fábulas de Argentina, de culturas como Inca, Zapache y Maya, lea este libro. Voy a invitar a Bodipo para que pueda leer un poco la sinopsis del libro. Antes de leer la sinopsis del libro, deciros que en este libro han colaborado muchísimas personalidades. Y una de las personalidades más destacables es... ¡Bisílabo Coco! César Augusto Mbambo, entre otros. Son unos grandes. Y, honestamente, con sus aportaciones vais a aprender muchísimo. Yo he leído parte y, de verdad, es que estoy súper inspirada. Gracias. Y ya sabéis, tenéis que compraros vuestra copia. Está en Amazon. Exactamente. Está en todas las plataformas digitales. Y en Guinea Ecuatorial. Así que ya podéis comprar vuestra copia. ¿Cuánto vale un libro? A 10.000 francos. 10.000 francos. Pero el euro está un poco menos. ¿Cuánto es el euro? ¿Pribe 8? Depende de la plataforma. Y si te lo traen para casa, el precio varía. Podéis también encontrar en plataformas digitales. Si es en Guinea Ecuatorial, podéis pasaros por ciertos lugares como... Tertulinas, la Casa Moda Lucas Escalada, Canales Cachú, próximamente el Hotel Panáfrica de Barca, etc. Así que es eso. No tenéis ninguna excusa, ¿eh? ¡Ninguna excusa! Este libro debe estar en vuestras librerías. Ahora voy a leer la sinopsis. La contraseña de tu éxito es competir contra ti mismo, no contra otros. Es un continuo aprendizaje. Por mucho que avancemos, cada nueva experiencia es un nuevo reto que contribuye a formarnos. No en vano, paso a paso, crecemos en lo personal. Pero también crecemos en sociedad. Así, los autores de esta obra nos permiten desentrañar los secretos de una vida exitosa a través de una cuidada selección de relatos encadenados, a modo de pautas que nos invitan a la reflexión y nos llevan a ahondar en el conocimiento de nuestro camino. Y para facilitar que la propuesta sea cercana y comprensible, este itinerario de lectura está impregnado de elementos comunes de la lectura local y cotidiana. Pero el ávido lector que busque una solución rápida o un final de novela descubrirá que los textos dejan la solución abierta. No podría ser de otra forma, ya que son disparadores para alentar la reflexión. Su razonamiento dependerá precisamente del contexto y de sus referentes particulares. Al fin y al cabo, la contraseña la vamos desbloqueando a través de las experiencias. Y nuestro éxito o nuestra meta dependerá precisamente de nuestro particular itinerario. Aquellos que ya conocen la obra del epatoguíneano Santiago Ndo Ayán y la argentina Alessandra Guaitomo, su gusto por la etnología de las palabras no les sorprenderá que la contraseña de tu éxito responda tanto a la lógica de aportar claves para alcanzar nuestro triunfo como para identificar nuestra meta, nuestro lugar, nuestro castillo, nuestro sueño a cumplir. Ya sabéis, con esto hemos vendido el libro. Chicos y chicas, si habéis llegado hasta aquí, tenéis que suscribiros, tenéis que suscribiros. Ok, ahora nos va a hablar Tiago de ventajas y desventajas de ser un escritor en Guinea Ecuatorial. Las desventajas son múltiples y dentro del grupo de las desventajas me gustaría segmentarlos en dos. Hay desventajas personales y desventajas generales. A nivel de las desventajas personales o específicos, yo diría que encuentro que el guineano no consume la lectura. Simplemente porque desde niño no se enseña a los más pequeños a familiarizarse con los libros. Yo creo que dos de cada diez casas en Guinea Ecuatorial tiene un libro. Si llegamos a este dato, que ocho de cada diez casas en Guinea Ecuatorial tiene un libro, yo creo que crecerá el índice de lectura. Y otro de los desafíos que tenemos los escritores en Guinea Ecuatorial es que nos falta lo que yo llamo infraestructuras literarias. Las bienes construyen estas infraestructuras. Primero debe ser el gobierno, ¿no? A través del Ministerio de Cultura. Yo creo que a día de hoy en Guinea Ecuatorial ya se debería empezar a nominar escritores cada año. Claro, sí. Sí, ya se debería también, ¿por qué no? Crear una asociación de escritores. Porque un pueblo que no valora la literatura es un pueblo sin presente ni pasado. Los otros desafíos son múltiples, desafíos económicos. Conozco a mucha gente que han terminado sus manuscritos, pero no pueden llegar a publicar porque primero no hay editoriales serios. Sí, tenemos que ir al extranjero y todos no pueden tener este oxígeno económico para poder materializar una obra fuera del país. La otra dificultad es cómo convencer al lector ecuatorguiniano en comprar un libro a 10.000 francos. El guineano le prefiere gastar su 10.000, por ejemplo, un par de zapatillas, si es una mujer, una peluca, que comprar un libro. Y es una de las grandes desventajas y desafíos que nosotros encontramos a la hora de querer vender. Hasta incluso la gente me ha llegado a decir, oye, ¿por qué no me regalas un libro? Es que el libro no se tiene que regalar. La sabiduría no es barata. De hecho, la gente va en grandes universidades como Harvard, etcétera, etcétera. Porque ahí los conocimientos son carísimos. ¿Por qué se tiene que regalar un libro? Se puede donar a las instituciones y no regalar a las personas. Si queréis ver a Santiago en otro vídeo, ya sabéis qué hacer. Comenten, comenten, pongan sus comentarios. Y hay que suscribirse en el canal. Denle vuestro apoyo, podéis buscarlo en sus redes sociales como estás en Instagram. En Instagram soy Thiago Ondo, John Bajo Oficial. En YouTube soy Santiago Ondo Ayán. En Facebook soy Santiago Ondo Ayán. Y mi correo electrónico es Thiago, THI-A-G-O.Ondo.com Y por último, si queréis hacer alguna donación para Santiago o para mí, podéis usar el PayPal que está en mi descripción. Así que ya sabéis, apoyen, apoyen. No podemos seguir haciendo esos trabajos si no tenemos apoyo económico. Buenas, este libro es impresionante. Este es el mejor libro que has alegrado en tu vida. Te lo juro. Es bueno para psicología. Creces mentalmente. Creces espiritualmente. Y aprendes a mejorar tu lenguaje. Es más fácil. Me encanta. El mejor libro y la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!